Más TV Canal 46 realizó el primer debate municipal con la presencia de los 10 candidatos a la Alcaldía Distrital de Chancay. Este debate, que se inició a las 5 y 30 de la tarde, tuvo una duración de aproximadamente 4 horas, concitando el interés y sobre todo la sintonía total en nuestra provincia. Agrícola, para que el agricultor sea productor y sea consumidor, porque el agricultor en este momento es solamente productor, no consumidor, porque sus productos se pierden, se quedan botados. Entonces, por eso vamos a crear una sugerencia agrícola para atender y darle solución a sus productos que se quedan, ver canalizar a dónde lo vamos a vender, ya sea en la región, en la zona o exportarlos, porque el agricultor no tiene alternativas, estamos quebrados. El municipio es un agente, promotor y gestor. Nosotros dentro de nuestro gobierno vamos a aplicar las tres E, efectividad, eficacia y eficiencia. Dentro de los factores económicos que hemos conveniente, hay muchos, pero vamos a darlos más puntuales. Dentro de lo que cabe la agricultura, es un sector bastante amplio que le da mucha actividad económica a nuestro distrito. Para desarrollar los programas impecables, porque tiene que ser así. Estoy segura que se va a ver un cambio en estas elecciones, va a haber un cambio, y queremos empezar por los niños, porque va a ser un gobierno de siembras. Tenemos que convocar a toda la población, a los hogares, a las madres, a aquellas madres que hoy están depositando la esperanza en fuerza popular. Va avanzando el desarrollo de un pueblo. Aparte de eso, tenemos que traer obras por gestión, tenemos que gestionar, tenemos que tener un banco de proyectos, y de esta manera traer más inversión para que haya desarrollo sostenido. Eso es el tema. Y de esta manera también vamos a generar más fuentes de trabajo. Pero también, hablando de desarrollo, hay que pensar en el ser humano. Y pensar en el ser humano es mejorar la condición de vida de cada uno de nuestros ciudadanos. En manos está, hermano Chancayano, aquel funcionario, aquel regidor que se hacía de la vista gorda cuando pasaban en remate las bolsas de cemento y los fierros por tu delante, y no fiscalizaba. Sí, hoy en tus manos también está el alcalde. Aquel alcalde que siempre debió ser amigo del pueblo. Aquel alcalde que siempre debió respetar tus derechos, cumplir con tus deseos, con tus prioridades. Hoy está en tus manos. Y gracias a Dios, porque tendremos la oportunidad de cambiarlo este 5 de octubre. Por eso, hermano, hoy estoy aquí para debatir con ellos. Para poder desarrollar ahí un desarrollo económico turístico, donde tengamos que poder ofrecer los productos que nos brinda la ganadería, como son los productos lácteos, poder hacer de laure con su cazona hermosa, poderlo repotenciar para hacer de él un sitio de la gastronomía y demostrar así que Chancay tiene cultura, y sobre todo tiene el producto de bandera. Llevar los valores de la verdad, de la honestidad y del trabajo al ámbito político, para recuperar la confianza en toda la juventud de Chancay y en todos los niños que mañana más tarde quieren presentarse en una contienda electoral. Sobre el tema de desarrollo económico, es muy importante hacer un análisis de cómo está el distrito de Chancay. Sabemos que tenemos 60.000 habitantes, que 85% del sector es microempresa, los negocios familiares, las tiendas comerciales, las bodegas, las pequeñas farmacias. Quien tiene que salir ganando, como se dice, es la población. Represento al movimiento independiente regional, justicia y capacidad. Dentro del desarrollo económico, como primer punto tenemos lo que es el turismo. Vemos que nuestro distrito es Chancay histórico, tenemos unas hermosas playas, tenemos muchos recursos naturales. generando espacios para que podamos hacer inversión en esos lugares. Respecto a la promoción del empleo, existe un convenio que promueve el Ministerio de Trabajo, que no, al parecer, no se está aprovechando por desconocimiento. Hay pilotos que se han utilizado hace un par de años en la Bancai, en Junín, y que están dando excelentes resultados. ¿Para qué preocuparme por una tarea que debo dejarle al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo? Nosotros tenemos que generar, indudablemente, posibilidades de engarzamiento para que el poblador tenga la opción de trabajar, pero tenemos que contar también con los entes operadores que conocen mejor que nosotros cómo promover el empleo en esta ciudad. Cuando el chancayano postuló también ahí y estuvo presente en la batalla de Torre Blanca y la famosa conferencia de Torre Blanca. Luego tenemos que también presentar momentos históricos para perennizar esos lugares muy hermosos que va a embelecer a todo el turista que venga acá a Chancay porque necesitamos nosotros crear los espacios turísticos. Ello obedece a que hemos trazado la línea de desarrollo. No se trata de crecimiento. Aquí en Chancay hay un desarrollo y es por ello que nosotros les ofrecemos mejoramiento porque previo a ello tenemos que todavía hacer un trabajo ordenado. No se puede hacer de la noche a la mañana todo. La Policía Nacional de Perú brindó las garantías para el normal desarrollo de este debate municipal. La Policía Nacional de Perú brindó las garantías